Arturo Calderón explicó el por qué tomó la decisión de aspirar a la gobernación del César. Gobernador, porque son mis sueños de ver un departamento incluyente, un departamento más desarrollado, que la gente siente el progreso en sí. Yo quiero un departamento con más oportunidades, un departamento abierto a la gente, a concertar con la gente para desarrollarlo junto con ellos. Eso es lo que quiero yo por este departamento. Yo creo que yo he puesto todo de sí, siempre con decisión, siempre con buenas propuestas. Mira, todavía están vigentes las mismas propuestas de hace 14 años, porque estamos viviendo lo mismo. Y yo creo que no ha faltado nada. Yo creo que 190 mil fueron los últimos, hace ocho años voy por el resto, para completar los 300 mil. Mire, yo desde que inicié mi carrera política y desde mis 19 años he sido un hombre de determinaciones, he sido un hombre de convicción, he sido un hombre jamás, si ustedes han visto, me lancé y puse mi nombre, empecé y terminé, sin nada. Yo creo que la Casa de Gobierno tiene su plan único. Yo creo que ahí no haya plan con letras. Ya colocaron su candidata y ya tienen su candidata. Yo inicié con el Partido Liberal hoy, ayer no se pudo con el Partido Liberal, porque lo respeto, no lo comparto, pero hoy me rodeó y me dio el apoyo el Partido Ecologista Colombiano, un partido que llevo en mi corazón y que por eso voy a eso. Pero yo en mis determinaciones no soy plan. Aquí no vota el congresista. Aquí de pronto tienen unas burocracias y tienen algo. Pero aquí no vamos a estar pendientes de esas alcabalas que son las que están y que son alcabalas entre el votante y el candidato. No, yo volaré a eso. Estaré siempre con el elector primario y llegaré al elector primario, a la persona, a la casa, al hogar, que es el que sufre todos los cuatro años de cada gobierno, que es el que está sufriendo la falta de oportunidades, la exclusión permanente. Sean empresas, sean igualmente personas naturales. Miren a ver aquí si hay para las empresas cesarenses alguna oportunidad. Sigo siendo liberal y en mi corazón y moriré siendo liberal. Por mis abuelos, por mis papás, por mí y por las convicciones de seguir igualmente a Uribe Uribe, de seguir al mejor presidente de todos los tiempos, Alfonso López Pumarejo, en sus ideas, de seguir las ideas de Gaitán, de Galán y de los mejores exponentes del Partido Liberal. El Partido Liberal siento que se ha conservadurizado. Siento que está acomodándose a ciertas cosas. Siempre hemos sido beligerantes, siempre hemos sido libres. Y yo no sé por qué el partido hoy, ni siquiera la alcaldía de Budupar, tiene un candidato para proponer. Siendo un partido que hoy tiene un representante y que luchamos para llevarlo allá. Los amigos llegan. Los amigos están siempre. Yo no soy un hombre potentado, y ustedes lo saben. Con más deuda que con activos. Más deuda que activos. En todos los bancos estoy hipotecado con mi finca, pero mi mente y mi corazón no está hipotecado, que es lo principal, está libre. Y por tal motivo yo creo que el Cesar, lo que debe que enarbolar sus banderas y ponerlas por encima, es el conocimiento, es la inteligencia, es la preparación, es la experiencia, que no vamos a improvisar. A mis 59 años, hoy, después de 40 años de estas líneas políticas, de estar ayudando a la gente, de estar sirviendo a la gente desde lo público, desde lo privado, desde mi casa y desde donde sea, yo hoy he analizado todo este departamento, y por eso dije, voy nuevamente a la gobernación del Cesar, porque se necesita eso. Preparación, experiencia, conocimiento, inteligencia, iniciativa, y sobre todo, inventiva. Al sur del departamento lo conquisté, yo siendo asesor del sector educativo, y siendo secretario de salud, yo vivía más en el sur que en el norte, el tema es que el sur se siente a veces abandonado, porque no estamos allá, y resulta que van a veces una semana, y que van para el sur y mandan desde allá, no, eso tiene que ser los 360 días del año, los 365 días del año, tienen que estar uno en el sur, y en cada uno de los municipios, y por qué no, yo le he dicho, aquí en la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, Secretaría de Salud, todos están sentados aquí en la Secretaría de Salud, y mandan, ¿por qué razón no trabajan gente del sur del Cesar, y montamos una subsecretaría especie allá en el sur, para que atiendan a ellos, que el secretario esté en el sur también, que funcionarios estén en el sur? No es más fácil, no es más fácil, tener unos técnicos agropecuarios, de asistencia técnica, que sean del sur, y no que vayan de Valledupar a San Martín, no es mejor que estén en Aguachico, estén en San Martín, o estén en el sur, yo creo que ese es el desarrollo, que tenemos que buscar en la integralidad, el día que hagamos eso, y es lo que tenemos que hacer, pues se olvida ese tema de segregación.